Una receta rápida, mezcle actualidad, política, humor y buena música, mezcle bien y disfrute de la guaflera podcast, con Don Guay. Usted ya está informado, solo el que está informado puede tomar decisiones. Sean todos muy bienvenidos a la tercera edición de este podcast llamado Podcastet, solamente en la guaflera. Hoy tocaremos un tema que si bien ha estado presente en la retina de la gente en nuestro país y también afuera en el último tiempo, considerando que es verano es un tema que nos ha tocado mucho, pero vamos a darle la segunda vuelta. Por todo es sabido el asunto del lucro de la educación chilena, es tema tratado y escuchado inclusive Allende la Cordillera. Y no es para menos, el hecho de que la educación superior sea financiada en un 85% por las familias de los estudiantes y el restante 15% por el Estado es un tema más que controversial. Es un tema que no es indiferente a nadie y que da para pensar por qué las familias deben costear todo el costo de la educación, considerando que es uno de los derechos intrínsecos de los ciudadanos en este país al menos. Pero el asunto del lucro de la educación va más allá del ingreso a la universidad o estar en las escuelas. Por ejemplo, una gran cantidad de escuelas públicas están en planes de cerrar o ya han cerrado porque la cuota de matrícula no es suficiente para solventar los gastos que conlleva. Esto por la masiva fuga de alumnos hacia colegios particulares subvencionados. Sin estos alumnos, las municipalidades no pueden hacer mucho considerando que es una administración pseudoindependiente del Estado. Es decir, que cada municipio administra sus escuelas públicas y sin la subvención que reciben por las matrículas de los alumnos, empiezan a tener menos recursos y por consiguiente deben cerrar sus puertas. Sin embargo, hoy no hablaremos de universidades ni colegios, sino de una arista que ha estado pasando demasiado desapercibida y que se ha transformado en los últimos años en una de las fuentes de ingreso más despiadadas en cuanto al lucro en la educación se trata. Estamos hablando de los preuniversitarios. Todo esto porque el otro día, mientras me encontraba realizando unos trámites después del trabajo viado a tres promotoras repartiendo volantes de ese pech afuera de un supermercado y comencé a cuestionarme y a preguntarme ¿por qué tenemos preuniversitarios en Chile? O sea, se supone que la educación debe ser lo suficientemente buena para solventar las necesidades de los jóvenes para rendir una buena prueba, una prueba de selección universitaria, lo cual me llevó al siguiente análisis. Considerando a los preuniversitarios como empresas que proveen servicios, podemos decir que un producto o servicio nace en base a una necesidad de la sociedad que no está satisfecha y que representa una oportunidad para ambas partes, una oportunidad de negocio para el inversionista y una oportunidad de satisfacer su necesidad al cliente potencial. Si la necesidad se satisface, el producto o servicio permanece, añadiendo a medida que pasa el tiempo algún tipo de valor agregado. Esto significa, por lo cual, que la necesidad se mantiene y mientras perdura la necesidad, el producto seguirá siendo consumido o producido. La clásica pregunta que muchas veces escuchamos es ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable de todo esto? Ahora, para responder a esta pregunta hay varias respuestas posibles, por lo menos las que podemos mencionar. Por ejemplo, que el Estado no está ofreciendo una educación de suficiente calidad, por lo cual los alumnos de enseñanza media o quienes hayan salido y pretenden dar una PSU para poder llegar a postular a una universidad, necesitan formación extra para dar una buena prueba, que es otro tema cuestionable, el asunto en sí de la prueba, que no es considerado un mecanismo eficiente para medir las capacidades o conocimientos de un alumno y, por ende, cierto, donde está la prueba, entrar a la universidad, dentro de la carrera que esta persona quiere estudiar. Otra respuesta posible es que los alumnos no se esfuerzan lo suficiente para autogestionar su educación, a tal punto que pueden dar la PSU y seguir con sus estudios superiores. Quiero decir con esto que tal vez la educación sí tiene la calidad necesaria, pero los alumnos no son capaces de extraer los nutrientes académicos, como metáfora, para lograr dar una buena prueba y poder entrar a la carrera que ellos estimen conviene de entrar, considerando los rankings de puntaje y todo el tema por cada universidad. Ahora, hay una tercera variante que ya va más, va fuera de lo que es la educación, fuera de lo que es el Estado y un tema no relacionado con todo esto, que son las tendencias, la moda o el estatus del cual estamos acostumbrados a ver en Chile. Siempre queremos aparentar en Chile, por lo menos la gran mayoría de las personas en Chile y es una cosa que uno se de vuelta a mirar y ya está viendo ejemplos de este tipo. La gente siempre quiere aparentar o ser más por pertenecer a tal o cual grupo, o estar en tal o cual club, lugar, junta, partido, etc. Es decir, clarificando, y conocí casos de estos en mi adolescencia, que van al pre-bu, entre comillas, para poder decir en el recreo en clase o algún estilo, ¿voy a qué pre-bu hay? O voy a ir al pre-bu para sacar una buena PSU. Y para no hacer menos, ¿cierto? Que la gente va al pre-universitario, ¿cierto? Para pertenecer al núcleo. Conocí compañeros que tiraron pruebas paupérrimas, pero estaban en el pre-universitario y no consiguieron nada. Lo cual, en esta tercera respuesta, ¿cierto? Esto torna el asunto de los pre-universitarios como un producto meramente social, que te produce un estatus, que te da una posición dentro de tu núcleo de compañeros. Y, obviamente, los que ofrecen el servicio saben este tipo de cosas, te lo venden como un producto en la televisión, en internet, en la radio o en los diarios, y la gente compra el servicio. Ahora este análisis me lleva a una segunda pregunta. Si es que son realmente necesarios los pre-universitarios. Muchos son los casos que han logrado dar una buena prueba de selección universitaria. Y han obtenido buenos puntajes sin haber estado en un pre-universitario, inclusive alumnos de escuelas públicas. Puedo decir, de mi propia experiencia, yo rendí la PSU en el año 2010, que salí de cuarto medio en el 2006. O sea, hay cuatro años de diferencia. Sin embargo, di una PSU decente, lo suficientemente buena como para ganar una beca y estudiar en horario despertino mientras trabajaba de día para poder mantenerme. Y casos así es muchísimo, pero, obviamente, los medios ensofán de marketing, y digo esto como una apreciación personal. Destacan los puntajes nacionales y el lugar donde hicieron su pre-universitario, a la par de comerciales de los distintos entes que ofrecen las mil y una maravillas para que tú entres a su amparo educacional. Ahora, en Chile, ¿quién supervisa los contenidos de enseñanza en un pre-universitario? ¿Quién acredita que estas instituciones puedan funcionar? Si estamos en pos de una educación gratuita y de calidad, ¿no deberíamos también cuestionar el aspecto de estos establecimientos? Son preguntas que dejo en el aire para que puedan pensar, que puedan opinar en todos nuestros canales, ¿cierto? En Facebook, en YouTube o en el mismo blog de La Guaflera. Y aprovechamos de decir que sus comentarios son esenciales para la vida de este podcast. Así que nos despedimos ahora, como siempre agradecemos su escucha, por no ser su sintonía, porque no estamos en radio. Y lo que suena de fondo se llama Canción de Lejos de los Bunkers. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias. Esto ha sido Podcast Set en La Guaflera. Las trapas se han abierto sin saber qué esperas hoy de mí. Mil cuatrocientos pasos, más de los que alguna vez debí. Si tú no puedes entender que yo ya no quiero volver, ya no, no me esperarán Los obreros y el banal va a salvar el umbral de su soledad Mi amor está borracho, disfrazado de payaso Papá se fue de casa, lágrimas en los regalos Si tú no puedes entender que yo ya no quiero volver, ya no, no me esperarán Las sirenas suenan todos, tienen que callar Las sombras se van cayendo, sobre Concepción despierto No esperes que los recuerdos me hagan regresar una vez más Si tú entiendes de una vez que yo Si tú entiendes de una vez que yo Si tú entiendes de una vez que yo Ya no, ya no quiero volver, ya no, no me esperarán Los obreros y el banal va a salvar bajo el umbral de su soledad Los obreros y el banal va a salvar el umbral de su soledad Los obreros y el banal va a salvar el umbral de su soledad Los obreros y el banal va a salvar el umbral de su soledad ¡Gracias!